Este es Juan Pablo Begaso. La sacó Vilches. Sotil. Uy, cantó el primero. ¡Uh! Es penal. Es penal, claro. Sí, penal. Es penal. Para UTC. Ay, perdón. No, no, no. Eso es penal, pero él ha visto el juez de línea. Él cobró primero penal, pero después ha visto el juez de línea. Claro. Supuestamente... Ahora, Bosto está noqueado. Pero escúchame. Ah, bueno. Entonces es penal. Ahí está. Es penal. Es pulsado Begaso. Claro, porque... A ver, a ver. Ahora, lo que tenemos que ver es Bosto, ¿no? Que está nocao. Claro, está nocao, ¿no? Está privado Bosto en el campo. De acá se ve que ha quedado privado. Vamos a ver si... Sí, sí, se está moviendo. Parece Bosto, ¿no? Sí. Está respirando. Sí, está respirando. Pero la acción, vamos a ver. Primero llega el portero y después se lo lleva Bosto, ¿no? Y si se lo lleva, tiene que ser penal.